En Playa del Carmen, una peliculesca persecución se registró este martes a unos cuantos metros del Palacio Municipal, donde un sujeto que conducía una camioneta BMW efectuó varios disparos, por lo que policías estatales iniciaron la persecución que culminó a la altura de la Plaza 28 de Julio, donde fue detenido sin que hasta el momento se conozca el fondo de esta situación. Al respecto y de acuerdo con un comunicado del Ayuntamiento de Solidaridad, el hecho se registró alrededor de las 6 de la mañana, donde se reportaron las detonaciones de arma de fuego sobre la avenida 15 con calle 10. Elementos de la Policía Municipal que acudieron al llamado del 911 indicaron que al arribar al lugar se encontraron un vehículo color gris marca BMW sobre la banqueta del lado izquierdo del norte sur con la puerta abierta del chofer. A unos metros fue localizada un arma de fuego tipo escuadra, un casquillo percutido y uno completo tirado. En el lugar fue ubicado y detenido el dueño del arma sin que se reportaran lesionados. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!